Málaga brinda a sus visitantes el perfil inconfundible de sus fiestas de verano. Los caballistas, en las mañanas de la feria, cruzan el real dejando prendido en el ambiente la gracia del paso de sus jacas y las sonrisas de las gitanas montadas a la grupa de los briosos corceles. Málaga, morena de campo y playa, abre también en verón y calenta la gracia popular de sus fiestas camperas. El concurso de carretas engalanadas pone en un grave aprieto al jurado por la calidad y el número de las que se presentan. Los premios otorgados son garantía de su acierto. Y lo mismo sucede en otros festejos de esta animada feria, donde también se tiene en cuenta, para que nada se olvide, a la infancia y a la destreza que las madres ponen en la fantástica indumentaria de sus pequeños.